¿Está grabando? ¡Está grabando! Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Tato Riveri y bienvenidos a esta sección de Le Dendo Correos No Deseados. Esta sección donde ustedes me envían un correo no deseado lo transcribimos al Google y vemos qué nos piden. Si nos piden plata, si nos piden la cuenta del banco, si nos piden algo... Tengo una pelusa acá. Sigamos. En esta sección, como bien lo dije, vamos a leer los correos no deseados que tiene la gente que tenés vos. Porque hay veces que, a ver, te llegan correos no deseados pero no te pones a ver qué es lo que dice o directamente lo borrás. Entonces lo que yo te estoy pidiendo a vos es que me lo envíes a mi Instagram o mejor aún, que me lo envíes a mi mail que te va a estar apareciendo acá abajo que es tatitorriveri.gmail Me dicen mail para que me puedan mandar ahí lo que quieran. Mándenme lo que quieran, no importa. Si me quieren mandar canje, si me quieren mandar una foto... No, no me manden fotos. No, 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 no. Me pueden mandar todos sus correos no deseados para que los leamos, nos riamos, los transcribimos en el Google y vemos qué nos piden. En el día de hoy vamos a estar leyendo un mail que me llegó que ya lo transcribimos, ¿sí? Les va a estar apareciendo acá exactamente el mail que yo recibí y lo vamos a transcribir en Google, lo van a ir leyendo y vamos a ir sorprendiéndonos que lo que dice. Como para empezar, este mail es enviado por... ¿Por quién es enviado? Por lovedelovety738.gmail.com Oye, oye, despacio, cerebrito. En el mail anterior nos pusimos a ver de que era de África, entonces tratemos de que sea de otros lugares, porque muchas veces, a ver, siempre son del otro lado del mundo. Bueno, del otro lado del mundo, de Europa, por decirlo de una manera. Pero puede pasar de que ahora te dicen que son de Noruega, de España, de Italia, de Francia, de esto, de acá, de allá, de aquí, de cu, Y ahora se viene un buen efecto para que yo diga esto. Miren este efecto. No olvides suscribirte, activar la campanita, ponerte un me gusta y comentar, porque eso ayuda muchísimo. Y si lo podés compartir en todas las redes sociales, haz celo, porque eso también me ayuda. Ahora sí, vamos a los niveles. Y esta es la parte en donde se termina el efecto y empezamos a leer el mail. Comenzamos con esta lectura. Mi querido, mi nombre es la señora López de Noruega. Bien, empezamos bien. O sea, ya estamos Noruega, Europa. Perfecto, sigamos. Sé que este mensaje será un sorprendente. En primer lugar, estoy casada con el señor James Moore. ¡Agold! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Bueno, una señora que vive en Noruega, está casada. Hasta acá, todo bien. Comerciante que posee una pequeña mina de oro en Burkina Faso. Él murió de enfermedad cardiovascular a mediados de marzo del 2016. Durante su vida, deposité la suma... Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Es comerciante y tiene una pequeña mina de oro en Burkina Faso. ¿Quién carajo tiene una mina de oro en Burkina Faso? ¿Por qué? Bueno, este hombre murió de una enfermedad en... A mediados de marzo del 2016. Vamos a ponerle que murió. Si me dice mediados, el 15. Que en paz descanse. Y esta señora lo que hizo es depositar durante toda su vida una suma de 9 millones de dólares. Con mi nombre legal, beneficiario legítimo designado del fondo de un banco de Ouagadougou. Es una broma, ¿verdad? La capital de Burkina Faso en África Occidental. ¿Qué carajo pasa en África que todo el mundo deposita ahí? ¿Por qué tanta plata? Uh, cuánta caca. Me sigo preguntando lo mismo. O sea, ¿por qué en África? ¿Qué pasa en África? Eso no se sabe. Si hay algún africano viendo esto que sepa español que me puede explicar de por qué la gente deposita ahí la plata, estaría genial. Dice, lo que habíamos leído, beneficiario legítimo designado del fondo de un banco de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, en África Occidental. Fue por la venta de las acciones, pago de beneficios por muerte y derechos de mi difunto esposo por su empresa. Señora, a ver, a ver, a ver, a ver. Usted es mayor de edad, o sea que puede cobrar la plata usted. ¿Por qué tiene que pedir otra persona? Dice, te estoy enviando este mensaje rezando para que te llegue buena salud. Eh, de salud estoy bien. Estoy perfecto, no tuve COVID todavía. Ya que no tengo buena salud, en la que duermo cada noche sin saber si podré estar vivo para ver el día siguiente. Estoy sufriendo de cáncer desde hace mucho tiempo y actualmente estoy sufriendo parcialmente de un accidente cerebrovascular. Pobre cosita fea. Que se ha vuelto casi imposible para mí moverse. Estuve cansada con mi... estuve... Pará, 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 pará. O sea, la mujer está con cáncer, está sufriendo parcialmente y tuvo un accidente cerebrovascular y que se le ha hecho imposible moverse. Supongamos que este mail es verdad. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe. Este tipo de mail para mí no son verdad. Sí, directamente es una mentira. Una mentirota. Una mentiratota. Mentiratato. No entendí. ¿Tiene hijos? ¿No tiene una tía? ¿No tiene otra gente para mandarle el mail? Estuve casada con mi difunto esposo durante más de 19 años. Antes murió y lamentablemente no tenemos un hijo. Ah, bueno. Ahí me respondió. No tuvieron hijos. Mi doctor me confió que tengo menos posibilidades de vivir. Habiendo conocido mi salud, condición, decidí contactarlo para reclamar el fondo, ya que no tengo alguna relación con la que crecí en el orfanato. He decidido no... O sea, que no tiene familia. O sea, lo que dije antes, o sea, esta mujer no tuvo familia, nació en un orfanato y no tiene a nadie que mande este mail. ¿A cuánta más gente le debe haber llegado este tipo de mail que uno lo lee y se pregunta? O sea, si me vas a depositar 9 millones de dólares, como lo dije en el video anterior, me voy a Andorra. Ya que todo el mundo, todos los youtubers se van a Andorra, vamos a Andorra. Igual no me voy a ir a Andorra. Sigamos con esto porque esto se pone cada vez mejor. Estuve casada con mi difunto esposo durante más de 19 años. Antes murió y lamentablemente no tengo hijos. Mi doctor me confió que tengo menos posibilidades de vivir. Habiendo conocido mi salud, condición, decidí contactarlo para reclamar el fondo, ya que no tengo alguna relación con la que crecí en el orfanato. He decidido donar lo que tengo para el apoyo a ayudar a Motherless. Es menos privilegiados, viudas, porque me estoy muriendo y me diagnosticaron cáncer desde hace unos dos años. Dios Todopoderoso me ha tocado... ¿Por qué meten a Dios? ¿Qué tiene que ver? Déjalo tranquilo a Dios. No tiene nada que ver acá Dios. Dice, me ha tocado donarte lo que he heredado de mi difunto esposo para siempre. Obra de Dios Todopoderoso. Le he pedido a Dios Todopoderoso. Uy, dale con Dios, déjalo en paz. Le he pedido a Dios Todopoderoso que me perdone y creo... ¿Y por qué te perdones por qué? Si no hiciste nada. La solución es el amor. Creo que lo que ha hecho, porque él es un Dios misericordioso, operación, cirugía, pronto. Sinceramente, el traductor de Google es... Creo que es la peor cosa que existe, pero... Esta es la razón por la que necesito que sus servicios sean mis familiares o una albacea para reclamar los fondos con fines benéficos. Si este dinero permanece sin reclamar después de mi muerte, los ejecutivos del banco o el gobierno... O sea, ya metemos el gobierno acá, que creo que es el gobierno de Burkina Faso o de Noruega, no sé. Siempre el gobierno tiene que estar metido. El gobierno es como que plata al gobierno. Dicen, tengo nueve y el gobierno así. El gobierno tomará el dinero como fondo no reclamó y tal vez lo use para empresas egoístas y sin valor. Ahí podemos discutirlo. Eso lo podemos discutir. Creo que lo use para fines egoístas en gobierno... Sí. Necesito una persona muy honesta que pueda reclamar este dinero y usarlo para obras de caridad, para orfanatos, viudas y también construir escuelas para menos privilegiados que llevaran el nombre de mi difunto esposo y mi nombre. Necesito tu respuesta para saber si podré ejecutar este proyecto y le daré más información sobre cómo se transferirá el fondo a su cuenta bancaria. Gracias, señora Lovett. Primero y principal, o sea, vamos con el mismo tema. O sea, sigue siendo la... Buscan a una persona honesta que no te van a dar el dato del banco, no te van a pasar el CBU. O sea, si te mandan estos mails, directamente no respondas, como lo dije al principio del video. Vas, pones en este mail, que es tatitoriberi.com y me lo mandas a mí. Y nosotros reaccionamos. Por lo que tengo entendido, o sea, por lo que puedo leer y puedo decirles, esta persona está tratando de buscar a alguien que cobre esa plática y con esa plata cree escuelas. Haga escuelas, ayude a un orfanato, que hasta ahí es una buena obra de caridad. O sea, eso está perfecto. Pero que me pidas los datos de la cuenta, ahí ya no. O sea, este está como más... Como que, mirá, te voy a dar una obra de caridad, pero te la voy a empomar por otro lado. Entonces, no. No, 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 no. Y hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejarte un comentario si te gusta esta saga de videos. Si tenés algún mail que te llega, recordá no responder este tipo de mail. Nunca dejen sus datos personales, nunca pongan sus datos de cuenta bancaria. No, directamente no hagan nada. O sea, absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es agarrar ese mail, reenviármelo a mí, a mi casilla de correo, que está titoriberi.com y vamos a estar reaccionando en vivo. Bueno, en vivo no, lo estoy grabando, pero bueno. Así es, señores. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!